Hemos organizado tres jornadas sucesivas en las cuales implementamos dos tipos de talleres, el taller de célula animal y el taller de célula vegetal. Hoy nos visita gente de Charras, de Huanchilla, de Río Cuarto también, de la Escuela Galileo y de la Escuela Proa que está funcionando en nuestra universidad. Mañana nos visita Da Vinci y el viernes nos visita gente de Alejandro Roca, de Cabrera y de, si mal no recuerdo, del Colegio Santa Eufrasia. Así que estamos todos los días, todas estas mañanas, hasta las doce y media con estos talleres. ¿Cuál es la respuesta de los chicos? Bueno, la respuesta es, se imaginan que observar al microscopio, poder discernir esas estructuras, poder de repente palpar, decir, estoy viendo una neurona, es sumamente atractivo. Vemos que los chicos trabajan muy bien y, bueno, son nuestros futuros alumnos. Estuve preguntando recién en el aula y tenemos bastantes chicos con ideas de estudiar o ingeniería agronómica o veterinaria. Así que, gustoso de esto, de incentivar todo lo referido a nuestra área de donde nosotros trabajamos todos los días.